Hola amigos y bienvenidos, en los últimos días y con la llegada de la serie batalla por el arca territorio mexicano, he recibido muchos mensajes de dudas sobre los códigos de esta nueva serie, que si los tapan con la etiqueta del código de barras, que si ya no los ponen en los sobres, o en que parte del sobre están porque no los encuentran, a continuación te mostraré como saber que figura viene dentro de cada sobre antes de comprarlo, para identificar que figura viene dentro de cada sobre sin manosearlo, solo tenemos que echar un vistazo al código que viene al reverso, pero antes debemos tener la lista de códigos de la serie que vayamos a buscar, en el canal te podrás encontrar la lista de códigos de las últimas series, muy bien pues aquí tenemos los sobres de la serie batalla por el arca, vamos al reverso, y en esta última serie los tenemos por el lado que te estoy señalando, casi no se logran percibir pero gracias a la luz podemos ver las sombras que se generan en los números y letras, en esta serie debemos prestar atención al último número antes de las tres letras, si coincide con el código de la figura que queremos pues ya lo tenemos, en el caso de la serie a New Dawn los códigos se encuentran dentro de un recuadro al reverso de la bolsa, y solo tenemos que hacer eso, pero espera, aun no cierres el video porque vienen algunos datos curiosos que te pueden ayudar en caso de que este método cambie, desde el principio las series de Halo han tenido un código el cual es diferente para cada figura, estos no cambiaban ni por lotes ni por región a la que se enviaban, pero esto en las últimas series ha cambiado, recordemos que el propósito de estas series es encontrarnos con una figura sorpresa, pero por una o por otra cosa nosotros los coleccionistas siempre vamos a encontrar un método para saber que figura viene dentro, en el caso de la serie batalla por el arca y las anteriores siempre vamos a tener un número que se ha quedado fijo, y este se encuentra antes de cada letra tal y como lo vemos en pantalla, pero ten en cuenta que si Mega Construx nos cambia la jugada, este método podría no resultar en un futuro, pero esperamos que todo continúe como hasta ahora, y antes de que comentes que la mejor forma es manoseándolos, pues si, pero hay a quienes no nos gusta encontrarnos con los sobres todos picoteados, y sabemos a lo que me refiero, y bueno amigos llegamos al final de este vídeo, deja en los comentarios cuáles figuras de las series piensas agregar a tu colección, suscríbete si no lo has hecho, deja tu like para más vídeos relacionados con Mega Construx, gracias y nos vemos en la próxima.